¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo voy a descansar aquí? ¡Wow! ¡Madre mía! Así que vamos a descansar. ¡Wow! ¡Es amurísimo! ¡Ah! ¡Muy buena solución! ¡Muy buena solución! ¡Muy buena solución! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos encontramos en el hotel, Silken, Ciudad de Grona. Y ésta es su habitación adaptada. Es cómoda, pero aquí el sillón, por ejemplo, sobra. Hay muchos problemas para pasar al lado de la ventana. Y éste es el baño, que como veis, en general, está bien, pero el asiento de la ducha es incomodísimo y peligroso. Deberían asesorarse mejor. El espejo y la pila del baño están perfectamente. Nos encontramos en el hotel Quintaduro, en Chifrón. Hay una habitación que enamora. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En una de las zonas más bonitas del oriente de Asturias, Cabrales, se encuentra el Llagar de la Vera. Nos encontramos en el hotel Don Pago, en Llanes. ¡Muy bien! Música Nos encontramos en la habitación adaptada de la hostería de Tobazo. Una auténtica maravilla. Música Llega el momento de relajarse con unas pistas que emocionan. Música Si se tiene un poquito de movilidad, nos pasamos a la mata. Música 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 Que maravilla. Música Oye, mola el Palacio de Lucias, ¿eh? Muy buenas tardes. Música Nos encontramos en el Hotel Palacio de Lucias. Música 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 En pleno Valle de Redes nos encontramos en el albergue Reserva de Redes. Música 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 ¡Qué bueno! Nos encontramos en la casa de aldea del Castañío y aquí vamos a pasar la noche. Música 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 Bueno amigos, hemos llegado al paladar. Música 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 El baño es perfecto, acordaros si venís al bañador de pedir una silla que sea resistente al agua. Música 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 Música